buenos amigos para el canal de fifa 20 empezamos hoy el partido de la efe a cap contra el blackburn venimos a eliminar al city cosa que nos hace ya directamente favoritos para este partido contra el blackburn que creo que están en la segunda división no estoy seguro pero pero mirad mirad como han defendido eso había cuatro o cinco tíos en el área y ninguno ha sido capaz de despejar el valor de eso mira eso pues nada pues pues 1-0 minuto 3 empezamos bien la copa fernández fernández para el magnil magnil va a encarar directo ojo como el 1-0 se viene magnil le pega el igual el segundo gol de magnil 2-0 minuto 26 ojito que este macho se le empieza a funcionar y muy 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 bien madre mía es que magnil que es el jugador este que ha fichado el club es una bestia me encanta ya vi está en súper forma renier siempre marca bailey cumple siempre gómez por banda derecha me parece un jugadorazo también sabes que este soy de mary para fernández fernández para mano garcía le pega desde ahí que golazo que golazo madre mía que cacahuete la pegaba y mano garcía su primer gol con el manchester que es un bombazo que ha pegado el balón de a los píralos qué golazo qué golazo mirado imparable imparable por donde entra 3-0 en el 45 desde escobar escobar para bailey bailey reynier bailey y golazo golazo de bailey se fue del portero como quiso metí el cuarto el blackburn en la lona mira lo que bien reyniera y el pase y la bicicleta engañado totalmente el portero de blackburn 4-0 gol de bailey marca doblete minuto 62 camos mirando hacer reynier en el que pase para gómez se planta gómez en el área picadita que golazo que golazo de gómez doblete de sergio gómez que vaselina que picadita que asistencia de reynier que partido más redondo que hemos hecho no nos han llegado ni una sola vez míralo y la picadita con la izquierda al segundo valor perfecta para el 5-0 y final a esta victorio pasamos a la siguiente ronda partido más fácil o sea éramos favoritos y hemos cumplido con el pronóstico segundo partido del día estamos en el emirate stadium jugamos contra el arsenal estamos empatados en a puntos con ellos en liga estamos nosotros cuartos y esos van terceros y si queremos dar caza al liverpool que está en segunda posición pues hay que empezar por ganar a este partido el alma el mael y con él ojo el pase de con él y en la defensa ese es lo celso bien lo celso y pega no celso y gol vamos minuto 19 golazo de los el so controlarse en el que es el equipo que menos goles ha recibido el campeonato pues minuto 19 lo celso rompe esa muralla con un golazo con un golazo a su ritmo lento ahí está pero después del zamombazo que le pegáis perfecto cayéndose imparable para adeno 0-1 en el 19 otra vez para marcha el ojo que es muy buena hola madre mía el penalti madre mía el penalti no sé quién ha sido hermoso no es es más hermoso pero se me ha llevado por delante frenado yo para intentar darle el pase atrás y cuando me he dado cuenta y estaba en el suelo mirado ha tenido mala suerte porque justo yo he girado pero el penalti es tontísimo y clarísimo pues se viene anthony marshall ahí va marshall imparable imparable anthony marshall que transforma ha provocado en el penalti después de una buena jugada con con martins y encima mirar donde pone él el penalti o sea espectacular porque además ha sido un cañonazo 0-2 minuto 30 abrimos brecha al menos un gol de colchón la pone el arsenal ojo no me lo creo que el balón muerto en el área y aparece no sé quién ha sido mal en ha sido mal en tiene a daniel mal en ah no 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 es mal en pero es mal en el de atrás no creo vaya en fin al of the chick minuto 39 este es look man y con e y con e para mal en ahí está don y el mal en se me fue no puede ser la meten en el área y el golazo no te creo que golazo los dos chicos no otra vez que golazo de los dos chicos ahí ganan de cabeza y a la media vuelta golazo no no es los dos chicos es lukman pues empata el arsenal se va masuaku sigue masuaku el pase es para con e y el gol otra vez el arsenal lo levantó levantó el 0-2 levantó el 0-2 se pone 3-2 arriba que golazo que bien está jugando el arsenal madre mía y con e minuto 59 completa la remontada niles lukman se mete el lukman para adentro ojito y otro gol y otro gol del arsenal el cuarto ojo la reacción la remontada del arsenal ha marcado don y el mal en es el 4-2 pues nos vamos a ir para el pozo milenkovich y final final del partido derrota increíble osea nos han destrozado el arsenal 4-2 y para acabar el día estamos en anfield sexta ronda de la efe a cap osea nos nos han tocado quitando el blackburn nos están tocando rivales durichos eh se va a mcnil mcnil para fernández sobre fernández fernández a mcnil mcnil se mete en el área mcnil penalti madre mía mcnil es que ya iba a chutar el problema lo que le ha pasado ahí al defender es que ya iba a chutar mira está ahí cargando pierna ahí y bim en la de apoyo si viene reynier ahí va reynier y gol vamos ajustado abajo marcamos de 0-1 bien pronto minuto 4 pues ojo que ya estamos por delante en anfield 0-1 reynier con la que hay gómez gómez para bailey bailey para reynier reynier para bailey bailey para reynier de nuevo se viene reynier el recorte y el gol brutal brutal como juega el b sabes es que juega mejor el b que el a ya os lo digo yo es que es un espectáculo es un espectáculo esta gente mira lo reynier mira lo reynier ay en fin 0-2 minuto 20 no le sigue nadie closterman para reynier reynier en el área este para closterman y el gol marca el lateral gol de closterman 0-3 en el 37 somos una auténtica apisonadora con el equipo B puedo ver este es Mano García que se la vea ya a reynier para que defina la pica y de reynier ahora sí ahora no falla ahora la vaseline la vaselina le sale perfecta mete el cuarto estamos clasificados digo yo porque ahora ya me tienen que meter 5 no sé si les va a dar tiempo pero minuto 53 hat-trick de reynier ojo que se lo iba a escobar le pega desde ahí ¡BOOM! ¡Qué golazo de escobar! ¡Qué golazo de escobar! ¡Es el quinto! míralo esta ha sido mi función ¡Qué golazo de escobar! que le cae el balón en el área bueno el borde del área míralo le cae con con nieve y desde ahí BIM ni se lo piensa está un poquito adelantado Allison y es el quinto es de 0-5 en Apel el pase dentro para el más ojo ahora sí a la marca el Liverpool había salido con el portero pensando que se tiraría al suelo no se ha tirado a nada y me han metido el gol PP en el 83 Fernández y ahí está al final pues el Liverpool cae seguimos adelante ¡VAMOS! bueno pues vamos a dejar por aquí lo dejamos en cuarta posición con 61 puntos estoy viendo que tiene dos más el Tottenham y el Arsenal y yo estamos empatados a partidos y el Liverpool uno más o sea que esto es un cacao estamos ya a 15 del Siri y nada lo voy a dejar por aquí espero que os haya estado like y suscríbete y hasta la próxima chao chao